Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Haciendo ahí, no somos hinchados De la mano de Dios, aquel que nos escogió Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad Segunda trampa Vamos a pedir el Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de María Cierremos todos los ojitos, yo los invito a que nos quedemos quietecitos Y que le pidas a Jesús que en este grupo de oración tu vida cambie Que le encuentres sentido a tu vida y que podamos defender otras vidas Pídele a Jesús que te ayude, Él te escucha Yo no sé lo que tú estás pasando Pero sí sé que Jesús lo sabe Y Él fue el que te invitó a este grupo No fue un amigo, no fue una amiga, fue Jesús Por eso vamos a pedir con mucho amor El Espíritu Santo que es el mismo amor de Dios Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa Amén Se invito a que cantemos con el corazón Le implores al amor Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión 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 El Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión Cree que va a venir el Espíritu Santo que está aquí Inmaculado de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión Del corazón inmaculado de María Tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión Ven que te necesitamos Espíritu Santo Del corazón inmaculado de María Por última vez, vamos a hacer todo fuerte Ven Espíritu Santo, fuerte Ven Espíritu Santo Ven que te necesitamos Del corazón inmaculado de María Tu amadísima esposa Te dice Jesús a ti Escribí una carta para ti Dice Jesús No se turbe vuestro corazón Cree en Dios, cree también en mí En la casa de mi Padre hay muchas mansiones Si no Os lo habría dicho Porque voy a prepararos un lugar Y cuando haya ido Y os haya preparado un lugar Volveré Y os tomaré conmigo Para que donde esté yo Estéis también vosotros Y a donde yo voy Sabéis el camino Le dice Tomás Señor, no sabemos a dónde vas Cómo podemos saber el camino Le dice Jesús Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Si me conocéis a mí Conoceréis también a mi Padre Desde ahora lo conocéis Y lo habéis visto Le dice Felipe Señor, muéstranos al Padre Y nos basta Le dice Jesús Tanto tiempo Hace que estoy con vosotros Y no me conoces Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Como dices tú Muéstranos al Padre No crees que yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Las palabras que os digo No las digo por mi cuenta El Padre que permanece en mí El Padre que permanece en mí Es el que realiza las obras Creedme Yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Al menos Creedlo por las obras En verdad En verdad os digo El que crea en mí Hará él también las obras que yo hago Y hará mayores aún Porque yo voy al Padre Y todo lo que me pidáis en mi nombre Yo lo haré Para que en el Padre Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si me pedís algo en mi nombre Yo lo haré Palabra del Señor Tomado del Evangelio De San Juan En el capítulo 14 Versículos del 1 al 12 Este Evangelio Es muy bonito Porque dice Jesús Que quiere estar con nosotros Y que se va a ir A prepararnos un lugar Para que luego Nosotros vayamos con él a ese lugar Ese lugar como es Se durmieron ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo? Muy bien Una mansión Muchachos Tenemos mansión Hay una mansión En el cielo Para nosotros Si la creación Es así de hermosa Si la primera vez Que fuiste al mar Te impactaste ¿Se impactaron o no? Eso es muy bonito La primera vez Que uno va al mar Y uno ve ese océano Y uno ve tanta agua Y uno dice ¿Dónde termina el cielo? Y empieza el mar Y ¿dónde termina el mar? Y empieza el cielo Y es tan bonito Si has viajado Y has visto Grandes cosas En la naturaleza Que has visto Un, no sé Catarata Selva Y te impacta La naturaleza ¿Cómo será el cielo? Porque la naturaleza Nosotros la hemos dañado Y Jesús Se fue a prepararnos Un lugar Que no tiene Mancha alguna El cielo No tiene Nada Manchado No tiene ningún daño No hemos ido nosotros Con el pecado A dañarlo El cielo es El lugar Que tiene preparado El amor Para nosotros Si nosotros amamos A la mamá Uno quiere darle Lo mejor El día de la madre ¿Cierto? Y uno trata Y uno Con lo poquito Que tiene Hace lo que pueda Pero Dios Es Dios Y quiere darnos Lo mejor Porque nos ama Y nos quiere dar El cielo Pero Jesús Dice algo Que a mí me impacta Y que quiero Que nos detengamos Ahí Y es que Jesús Dice Muy clarito En el versículo Cinco Yo soy El camino La verdad Y la vida Jesús es que Camino La verdad Y la vida Lo dice en orden Dice primero camino Luego verdad Y luego vida Escuchando la predicación De un sacerdote Decía ese sacerdote Que Jesús Es camino Porque el camino Es un camino De mandamientos Y de moral Jesús cumplió Los mandamientos A ver Jesús Amó a Dios Él es mismo Es Dios Y amó Al Padre Como hijo Amó a su Padre Jesús Ama al prójimo Claro Dio la vida Por nosotros Amó a la Virgen María De San José Sí Pagaba impuestos También pagaba impuestos Tanto que por allá Le dijo A Pedro Que fuera Y pescara Un pescado Que fuera Y sacara Un pescado Y que lo abriera Y que iba a encontrar Para poder pagar Los impuestos Es que porque Había que Pues hacerlo O sea Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Jesús Dijo mentiras No Jesús cumplió Los mandamientos Jesús vivió En pureza Jesús Vivió Cumpliendo Los mandamientos Si Él es el camino Y cumple Los mandamientos Entonces el camino También es un camino De cumplir Los mandamientos A ver La vida espiritual Es fácil O difícil Difícil ¿Cómo así que Muy difícil? ¿Por qué es difícil La vida espiritual? Porque a veces Hay luchas Creemos que es difícil Pero muchachos La vida espiritual Es el mejor camino Les voy a decir ¿Por qué es más fácil Vivir en Dios Que vivir en el mundo? ¿Cuánta plata Se gasta uno? A ver Yo no sé cuánto vale ¿Cuánto vale Un litro De aguardiente? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? No saben Eso está muy bien Eso está muy bien Yo pensé Y aquí iba A ver ¿A quién se delataba? ¿Quién estaba Al tanto de los precios? Bueno No sé Por allí Escucha que 30 Por allí Escucha que 40 Supongamos que vale 30 Muchachos ¿Cuánta plata Necesita uno Para ir al grupo Oración? Si acaso Los pasajes Si no se quiere Puede caminar Y le salió gratis El grupo Oración Bueno Y si usted quiere A 5 mil pesitos En la ofrenda Pero máximo Gasta 7 mil 8 mil O sea Que es más fácil Es más económico Ir a un grupo Oración O emborracharse Es más barato Ir a un grupo Oración Entonces ¿Cómo hay que Más difícil? Vas hasta Más barato En la vida espiritual Uno Como Va a luchar Con pecados Por ejemplo Como la gula Entonces Se debe mantener Más saludable Uno Es más responsable Entonces No tiene que pagar Tantas materias Que perdió En la universidad Esperamos que Ningún misionero Pierda materias En la universidad Esperamos que Podamos ser Juiciosos En ese camino Porque es Ser testimonio También Es hacer bien Una vez Había un santo Que se llama José María Escribaba Y él decía Miren Si a mí me dicen Que fulanito Es muy buena persona Es una persona Mejor dicho Amable Super buen Cristiano Pero es mal zapatero No le creo ¿Cómo así? Que si Dicen muchas cosas Bonitas de esa persona Pero hace mal Su trabajo No creemos Que sea Buen cristiano Una De las mejores Maneras De dar testimonio Es que Seamos buenos En lo que hacemos Amemos nuestro trabajo Nuestro estudio Nuestra vocación Y toda la gente Va a decir Pero ¿Cómo puede estar Tan feliz Si lleva Todo este rato Trabajando? Y es porque Esa persona Vio su trabajo En clave de eternidad Vio que con su trabajo Podía salvar almas Entonces Si está organizando Una bodega Va a decir Señor Ven y organiza Mi alma Como organizo Esta bodega Y cuando esté cansado Va a decirle Señor No te canses De organizar Mi alma Y ve su vida En clave de eternidad Y se le vuelve Y se le vuelve Más agradable Todo Hasta trabajar Hasta el trabajo Más pesado Se le vuelve Agradable Entonces La vida espiritual No es difícil Nosotros la hacemos Difícil Porque sería injusto Que Dios Nos pida Cumplir unos Mandamientos Y no nos De la gracia Sería injusto San Agustín Decía Señor Dame lo que me pides Y pídeme Lo que quieras Señor Si usted me pide Cumplir los mandamientos Deme la gracia Y así Pídame lo que quiera Pídame lo que quiera Dios No te llevará La voluntad de Dios No te llevará Donde su gracia No te acompañe O sea que Dios No te va a pedir algo Que su gracia No te acompañe Si hay una lucha Muy grande En la vida espiritual Muy grande Y sientes que te aplasta Un pecado Es porque quizás Nosotros estamos Alimentando esa tentación Porque dice Jesús En primera de Corintios 10 13 Que fiel es Dios Que no permitirá Que seamos tentados Por encima De nuestras fuerzas Porque Dios Nos dará la gracia Para resistir Si sentimos Que un pecado Nos aplasta Nosotros podemos Estar dándole fuerza Podemos estar Dándole fuerza Entonces la vida espiritual La hacemos difícil Nosotros Pero la vida espiritual Es fácil Porque Dios Es el que sostiene Que difícil Es seguir Las tendencias Del mundo Si usted está A la moda Hoy Mañana Dentro de un mes Está a la moda No Porque ya salió Algo nuevo Si usted se compró El último computador Hoy Se compró El último carro Hoy Que pena Usted lo sacó Sacó el carro Del concesionario Y ya Ya mejor dicho Se le depreció Ya mejor dicho Perdió plata Y ya Y ya hay otro Y ya hay otro Mejor Que están sacando En este momento Seguir Las exigencias Académicas Por más Teso Por más Sabio Que usted Sea en una Ciencia Ya desconoce Algo Y eso Desespera En el mundo Que desespero No estar Actualizado Que desespero No estar A última moda Y la gente Se angustia Es una tristeza Es una angustia En el corazón Porque seguir Las exigencias Del mundo Es terrible En Dios No importa No importa Si todavía Tienes un 1100 Que le hace Tu alma Vale Tu alma Vale No importa Si no estás A la tendencia De la moda Dios Ve Almas Decía el señor A Samuel Que Cuando se fue Samuel A buscar El próximo Rey Que iba A reemplazar Al rey Saúl Se fue Para la casa Del papá Del rey David ¿Alguien sabe Cómo se llama El papá Del rey David? Jesús Resulta Que El papá Del rey David Pues llegaron A la casa De él Y entonces Empezaron a decir Bueno Venimos a buscar El rey Entonces Adivinen A quién sacó Él A los hijos Más fuertes Más acuerpados Como todos Los hombres Que están aquí Entonces Dice Samuel Señor ¿Ese es? Y el señor Le dice No, ese no es No es, no es Y se acabaron Como los hijos Entonces Samuel Le dijo Bueno Hace falta otro Es que Ah sí Un muchachito Que yo tenía Cuidando Las ovejas Como quien dice Sí, falta aquí Hombres Los que están cuidando Carros Como quien dice Pues por allá El que está haciendo Ese trabajo Entonces los llamaron Y dice El señor A Samuel Samuel, Samuel Los hombres Ven las apariencias Pero yo Veo el corazón Yo veo el corazón Dios ve el corazón Tuyo Dios sabe Cuánto eres capaz De resistir Dios sabe Qué necesita Tu alma Entonces el primer punto ¿Cuál es? Jesús es quien? Camino El señor dice Yo soy Si él es Dios Es la definición Que Dios mismo da De él mismo ¿Cómo sabemos Quién es Dios? Sabemos que Dios Es camino Verdad y vida Y por allá En el apóstol San Juan En la primera carta De San Juan En el capítulo 4 Dice que Dios También es amor Entonces cuando te pregunten Quién es Dios Tú vas a decir Dios es camino Verdad y vida Dios es amor Es la definición Que Dios mismo Da de él Camino Y con qué relacionamos El camino Con cumplir Los mandamientos Cuando sabemos Que Dios es camino Y Dios cumple Los mandamientos Y mientras más Cerquita de Dios Más cumplimos Los mandamientos Si los mandamientos Se vuelven una carga Es porque no hemos sabido Que provienen de Dios No hemos visto Que tienen una razón Dios no prohíbe Las cosas Por amargarte El rato Dios cuando prohíbe Algo es porque Te hace daño Él en sí mismo Es feliz Cuando él te prohíbe Algo es para que Tú seas feliz Para que yo Sea feliz No hay nada más bonito Por ejemplo Que de estar libre En su corazón Honrar a papá y mamá Libre de odios Ese es el camino El cumplir Los mandamientos Que el mismo Dios Cumplió Segundo Que también es Dios Verdad Dios es verdad Es verdad Porque Dios No anda en mentiras Dios vive la verdad Dios dice que es Y la verdad La podemos conocer O no Podemos conocer La verdad Si Podemos conocer La verdad A través de la luz De la razón Y a través De la fe Podemos conocer La verdad Por la razón Y por la fe Dios nos da La gracia De conocer La verdad Y hemos visto Que por ejemplo La naturaleza Tiene unas 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 reglas Unas leyes Y son así Pero nosotros Muchas veces No vamos Y le preguntamos A Dios El sentido Por ejemplo Del hombre Y cuando nosotros No nos vamos Y le preguntamos El sentido A Dios El sentido De nuestra existencia Terminamos viviendo Para lo que no Fuimos creados Y nos hacemos Nuestras propias Verdades ¿Cuáles son Esas verdades Que proclama El mundo Una verdad Es que Por ejemplo Para ser exitoso En la vida Tienes que ser Astuto Tener mucho dinero Y a costa De lo que sea Es una Verdad Entre comillas En realidad Es una mentira Porque hay una sola verdad No muchas verdades Cristo es La verdad O sea Una La verdad Absoluta Existe Es el mismo Dios Dios nos da una luz Nos da un camino Y ese camino Es cierto Ese camino Es verdad Y Dios nos dio Esa verdad Nos dio Una Una hermosa Iglesia católica Unos dogmas Unos dogmas De fe La verdad Está relacionada Con los dogmas Con las leyes Con lo que es Con lo que no hay Interpretación alguna El camino A la perdición ¿Cómo es? Ancho Pero el camino A Dios Es estrecho Es uno solo O lo acogemos O lo dejamos Dios nos dio Esa libertad Y en tercer lugar Jesús Dice Que es La vida Podemos relacionar La vida Con la felicidad Camino Con cumplir Los mandamientos La verdad La verdad Conseguir La verdad Conseguir esas Esos lineamientos Esos dogmas Que el Señor Nos ha dado Y que Y en tercer lugar Vida No es casualidad Para llegar Para llegar a la vida Que es la felicidad Tenemos que pasar Por el camino Y tenemos que pasar Por la verdad No podemos Aspirar La felicidad En Dios Si no empezamos Si no empezamos Desde ya A cumplir Los mandamientos Si no tenemos El corazón Libre Para acogerle Él se quiere Dar a nosotros Él nos quiere Amar Él quiere Que seamos Felices Pero si no Acogemos A Cristo Que es Ese camino Que nos Da sentido A nuestra vida No vamos A ser felices Prueba De esto Es Que nos Trae el pecado Muerte La muerte Del alma El pecado Nos trae Amargura Tristeza Una persona Ahorita poníamos El ejemplo Del licor De emborracharse El licor Y las Borracheras Pueden traer La muerte Si Pueden traer La muerte La avaricia Puede traer La muerte Si Y no Solo La muerte Física Sino La muerte Del alma El expulsar A Dios Del corazón Esa es la muerte Del alma Expulsar Asesinar A Dios En mi alma Muchas Personas Se quieren Quitar La vida Porque no Tienen Al que Es La vida Muchas Personas Se quieren Hacer Daño Porque no Saben Que Dios Les dio Su vida Que esa Vida Es valiosa Que Dios No crea Seres Inútiles Una Persona Puede ser Útil Incapacitada Puede ser Útil Con una Enfermedad Terminal Les pregunto Si puede ser Útil Una Persona Puede Ofrecer Ese dolor Por la salvación De las almas Puede ser Instrumento Para que otros Hagan caridad Puede Dedicarse A orar Levanten La mano Los que Alguna vez Se han Quebrado Una Mano Un Pie Bueno Ustedes Según La ideología De la muerte Por Haber Estado Sin mano Que le sirviera O sin Pie Debían Haber Sido Asesinados Porque eso Es el pensamiento Del aborto Cuando tú No sirves Entonces Según esta Sociedad Si no Estás Produciendo Te deberían De matar Si estás Enfermo También Nos deberían De matar Porque Los enfermos Entonces No sirven No producen Y matan Niños Enfermos En el vientre De las Madres Se matan Porque supuestamente Van a ser Infelices Porque Supuestamente Son una Carga Porque Supuestamente No fueron Deseados Muchos Niños Entonces Se asesinan En el vientre De las Madres Muchachos La vida En sí Misma Tiene Sentido Si Dios Se creó Con una Discapacidad Si estás Incapacitado Por alguna Enfermedad Tú Eres Útil Porque Dios No mira Las cosas No mira Las personas De acuerdo Al tamaño De lo que Hacen Sino De acuerdo Al amor Dios Mira De acuerdo A tu corazón Y si Tú quieres Amar Estás Salvando Almas Teresita El niño Jesús Una monjita Encerradita En un Claustro De clausura Es la patrona De las misiones Y salvó Almas Porque ofreció Su libertad Para que Otros Tuvieran Libertad Entonces Uno puede Ofrecer Señor No tengo Salud Pero te pido Que otros Tengan Salud En su Alma No Señor No tengo Posibilidad De caminar Pero te pido Que otros Caminen Hacia Ti Ofrezco Esto Por la Impotencia Que tú Sientes Señor Porque hay almas Que te rechazan Que caminan Para la perdición Bendito sea Dios Que me quitaste Mis pies Porque con ellos Me iba a condenar Bendito sea Dios Porque iba por el camino De la perdición Y a través de ese sufrimiento Esa enfermedad terminal Salvaste mi alma Permitiste que me acercara a ti Entonces en la iglesia En nuestra visión Católica Nadie es inútil Nadie es inútil Y uno ve Niños con síndrome Down Si estuviera Este sitio Lleno de niños Con síndrome Down O sea Si no todos Nosotros fuéramos Niños con síndrome Down Y empieza A haber un incendio Aquí Salimos corriendo Si Hasta los niños Down Defienden su vida Y nosotros Los asesinamos Entonces muchachos Vamos a defender la vida Si no somos parte De la solución Somos parte del problema No podemos decir Ay es que no Pues yo no puedo ir Entonces yo no hago nada Por defender la vida No hago nada Vea si usted no puede ir Comprometa a su mamá Que vaya Manda reemplazo Manda reemplazo Que Dios Les aseguro El día del juicio Dios nos va a decir Bueno fue a la marcha Pro vida o no fue Porque Pudo ir Y no fue Ay 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 No para No para juzgarnos Sino Dejamos de salvar almas Les aseguro ¿Quién no tiene Alguien en su familia Que Necesite conversión Que necesita cambio Que esté sumergido En la muerte En la mentira Todos yo creo Vamos a ofrecer El sacrificio De así Seguirnos Caminando Para la marcha O vamos a ofrecerlo Por la conversión De esas personas Y especialmente De los abortistas Porque les aseguro Se ve mucha tristeza En ese corazón Se ve mucha tristeza En el alma El que aborta Un niño Aborta A Dios De su alma Aborta A Dios De su corazón Le estoy diciendo Sabe que Señor Prefiero mi vida Egoísta Que tenerte a ti Y el Señor Dice Quien recibe Un niño En mi nombre Me recibe a mí Así hayan dificultades Les aseguro Que Dios Provee Dios provee A una persona Que quiera Vivir Que quiera Defender la vida Que quiera Dar vida Y si aún Tú abortaste Tú promoviste Los montón De métodos Anticonceptivos Contraceptivos Métodos Microabortivos Si los promoviste Es obligación Ir a la marcha En reparación A los pecados Y a las personas Que llevamos Al pecado En reparación Si conoces A alguien Que abortó Y no tiene A Dios En reparación Por esa vida Que se abortó Vamos a ir A la marcha Vamos a marchar Por esos niños Que se asesinan Diariamente Y que no tienen voz Vamos a ser La voz De los que no Tienen voz Y ojalá Todos compremos El prendedorcito Que son los piecitos Eso causa Mucha curiosidad Yo muchas veces Me lo he puesto Y a veces Uno llega a un sitio Y dicen Ay que lindo Esos piecitos Si Son los pies De un niño De 10 semanas Ya es vida Desde la concepción Ya es vida Y muchos niños De 10 semanas Son abortados Hoy en día Entonces la gente Queda impactada Dios mío Ya tiene esos piecitos Desde la concepción Ya hay una vida Entonces vamos a comprometernos A defender la vida De todo corazón Especialmente La vida De Dios En el alma La vida De quien es La vida Lo primero Que nos debe Doler Es cuando una persona Saca a Dios De su corazón Y por Dios Vamos a defender Entonces también La vida Vamos entonces A disponernos Vamos a hacer Una obra Yo les invito Que veamos esta obra Con todo el corazón Y que vayan teniendo Su velita a la mano La que les dieron A la entrada ¿Alguien no le dieron? Uy que montón Muchachos Hay velitas Vamos repartiendo Mientras nos cuadramos Que Jesús Que es camino Verdad y vida Nos enseña A defender la vida Como Él La vida Se defiende En primer lugar Amando a la vida Que hemos recibido Como don Nadie se dio A la vida A sí mismo La recibimos Entonces la vida Es un don Un regalo Y como recibimos La vida Como regalo Como don Entonces vamos a vivir Amar esa vida Que Dios nos dio En primer lugar Pero también Es obligación Muchachos Defender la vida Del prójimo Defender la vida Del más inocente Del más frágil Del que no puede hablar Hoy se hacen Protestas Por muchas personas Se hacen protestas En pro de los animales Se hacen marchas Para defender Principios buenos Y nobles Como el trabajo La educación La salud Pero como no marchar Por defender El primer Regalo El primer don El mayor derecho Que es el de la vida Podemos defender El trabajo Si has marchado Por el defensa Del trabajo Por defensa De la educación Por defensa De la salud Para poder tener Trabajo Salud Educación Tienes que estar vivo Y es por eso Que vamos primero A marchar Por la vida ¿Quién? Como Dios Yo estoy normal ¿Normal? Sí Yo no te veo como normal ¿Cómo así? Yo te veo como tú Normal no estás Contame a ver Igual que siempre Siempre me dicen lo mismo Yo estoy normal Contame a ver ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué te pasa? Estoy normal No estás normal No estás normal Contame a ver Estoy en embarazo ¿En embarazo? Sí Pero usted enloqueciste ¿Cómo que me enloquecí? No Yo le dije a usted Que se cuidara Yo le dije a usted Que fuera responsable Yo le dije a usted Que eso no podía pasar Yo le dije a usted Mire nosotros Estamos muy jóvenes Nosotros tenemos un futuro Tenemos que viajar Tenemos que conocer Estamos en la universidad Yo me cuidé Yo me tomé Todas las pastillas Yo me inyecté No usted no se cuidó Yo le dije a usted Que se cuidara Y mire lo que pasó Si usted se hubiera cuidado Mire lo que pasó Pero es cierto Que lo vamos a lograr Yo no sé Yo no sé usted ¿Qué va a hacer? Tú me dijiste Que me amabas Yo no sé usted ¿Qué va a hacer? Yo no sé usted ¿Qué va a hacer? Mire cómo va a solucionar El problema Mire a ver cómo se va A deshacer de ese niño Y me llama Yo consigo la plata Yo no sé cómo hacemos Pero definitivamente Yo me dije Hola Mis papás Me van a matar Yo te voy a decir algo Es ese niño O es esta relación O ese niño Mejor dicho Mire a ver ¿Qué hace que niña? O es esta relación Llámeme y me cuenta Cuando tenga todo solucionado Yo tengo la plata Yo la consigo tranquila Chao Yo te amo Yo voy a abortar No me des hola Nati No me contestas ¿Aló? Nati vete rápido Tengo problema Sofi ¿Pero qué te pasa? Ven ya Ya me pongo un buzo Y salgo para tu casa Sofi ¿Qué te pasó? Carlos Andrés Me va a llegar ¿Pero por qué? Estoy en embarazo Me va a matar Mi papá Mi mamá No, no, no Sofi Se me acabó la vida Ven siéntate Yo te traigo una agüita Estás a calmar Ya sé qué voy a hacer Voy a abortar Aquí no hay nadie Aquí no hay nada Carlos Andrés Me va a dejar No, eso no Mira, esas decisiones No se pueden tomar así A la ligera No Tienes que pensar muy bien Vamos a buscar ayuda Eso me dijo Carlos Andrés Lo voy a llamar Vamos a buscar ayuda Amor ¿Cómo estás? Amorcito Tengo la solución Ya, vente rápido Ah, ya tienes la solución Perfecto Sí, Nati me va a ayudar Hola Carlos Andrés ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me imagino que ya tienen la solución Yo ya tengo la plata acá Claro Vamos a abortar, sí Los voy a llevar a una asesoría De verdad que van a salir súper felices Vamos Perfecto Me imagino que ya tienen todo listo para abortar Ya tengo la plata acá No es sino que me digan ¿Quién está acá con Nati? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Ella es la que nos va a ayudar a abortar Cuénteme en qué les puedo ayudar Estoy en embarazo Doctora, venimos a abortar ¿A abortar? ¿Por qué han tomado esa decisión? Porque mis papás me van a matar Doctora, estamos muy jóvenes No, estamos muy jóvenes Todavía tenemos muchas cosas por vivir Sí, pero la vida es un milagro Es un regalo ¿Cómo piensan en eso? No, mis amigas me dijeron que aquí no hay vida Y yo no siento nada por eso Claro que sí, ahí hay vida ¿Cómo que vida? Sí, un óvulo y un espermatozoide son células vivas Independiente cada una de ellas Solamente dura poco tiempo Un óvulo dura 24 horas Y un espermatozoide puede durar 48 horas Y se mueren Pero si los dos se unen Ya es un ser humano en desarrollo Y que puede durar hasta 50, 80 años de vida Pero yo no le veo nada a ella ¿Cuál ser humano? Primero que todo les voy a explicar acerca de la anatomía del genital femenina Ahí pueden ver el útero o la matriz Como la gente la llama Las trompas, los ovarios El cuello y la vagina Donde los abortos existen En el 30% de los abortos son en adolescentes Y las complicaciones Pueden haber complicaciones mayores y complicaciones menores Las complicaciones menores van desde la infección Una hemorragia leve o moderada Fiebre, quemaduras de segundo grado Dolor abdominal, vómito Y sensibilidad de RH Cuando el bebé tiene un tipo o un RH Diferente al de la madre También hay complicaciones mayores Las complicaciones inmediatas pueden ser hasta el 10% No es tan inocuo como la gente piensa Que un aborto es algo sencillo Imagínense que hasta el 2% puede causar la muerte Yo no me quiero morir No doctora, eso no puede pasar Nosotros no sabíamos eso Yo no me quiero morir Yo solo tengo 19 años No doctora, eso no puede pasar Nosotros no sabíamos Sofi, cálmate Vamos a buscarle la mejor solución Mira que para eso vinimos Para que nos puedan asesorar Vamos a hablar de las cosas reales que te pueden pasar Ese 2% de la muerte es por muchísimas causas Una puede ser por una hemorragia severa Por un embolismo Por una peritonitis Puede haber también complicaciones de la anestesia Que la pueden hacer fallecer Puede producirle convulsión en la anestesia O la misma hemorragia Puede haber ruptura del útero de la matriz Pueden haber lesiones en el cuello severas Puede entrar en coma Puede entrar en shock endotóxico Y puede haber también Una ruptura de un embarazo ectópico Nati, cuéntame ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Estoy en embarazo! Cálmate primero Cálmate un poquito Estás en embarazo ¿Y qué pasa con ese embarazo? Cuéntame Que no queremos este bebé No quieres tener ese bebé Entonces, ¿qué posibilidades has contemplado? Abortar Es la única posibilidad que has contemplado Sí, mis papás no saben Cuando se enteren Me van a, mejor dicho, a matar Te voy a contar un poquito Para que tú tengas más claras tus ideas Y puedas tomar una decisión Doctora, ya tenemos la plata ¿Me dejas hablar? Bueno, Natalia Después de que una mujer aborta En las enfermedades psicológicas Más del 90% de las mujeres Sufren de trastornos como depresión Trastornos de ansiedad Imagínate que una mujer que aborta A veces tiene más riesgo de suicidio Que un paciente que sufre esquizofrenia Las mamás que abortan Empiezan a tener todo un síndrome posaborto Donde se empiezan a recordar Ese bebé cuántos años tendría Recuerdan el aniversario de su aborto Hace tantos años aborté Cómo tendría ese hijo Empiezan a sentir un vacío en el vientre Hay mayor riesgo De volverse adictas a sustancias psicoactivas A ser más promiscuas Doctora, yo no sabía todas las consecuencias Que una mujer puede sufrir cuando aborta Esas son las consecuencias que son reales Eso solamente me pasa a mí No, eso es Lo que te estoy diciendo es porque está basado En estudios científicos Donde se han sacado porcentajes Con estudios que se han hecho con varias mujeres Doctora, y la médica nos dijo Que ya se podía morir en el aborto Y que podía tener muchas complicaciones Eso es verdad Sí, eso es verdad Y yo te quería decir algo O sea, el hecho de que tú abortes No dejas de ser una mamá Te conviertes en una mamá De un bebé muerto No, doctora Eso es terrible Nosotros no queremos hacer eso Nosotros Son muchas consecuencias Son muchos efectos secundarios Que nosotros no sabíamos Por eso entonces ponen en una balanza Las cosas positivas y las negativas Y toman una decisión Doctora, muchas gracias por la ayuda Con mucho gusto Carlos Andrés Tenemos que enfrentar las consecuencias Sí, no, yo Yo no sabía todas las consecuencias Yo te quiero mucho Yo no quiero que tú te mueras Vamos a mirar a ver Cómo hacemos con ese niño Vamos a salir adelante Bueno Ustedes saben que Pues estoy en este proceso También apoyándolo Ustedes son mis amigos Y de verdad me interesa Que ustedes estén bien Y también pues es la criaturita Que viene en camino Porque es un bebé O sea, no podemos negar Que hay una vida Ya nos lo explicaron suficientemente Pero ahorita que ustedes Ya quieren asumir esto Vamos a pedirle a la Virgencita Que nos ayude Que ella pueda pues también Levantarnos con su brazo Que los guarde bajo su manto Y que les ayude A que esa vida Se geste lo mejor posible Que puedan tener salud Y que les dé esa capacidad De responder por ese bebé Bueno, vamos Vamos Queridos amigos Ustedes en este momento Son amigos de Dios Dios quiere una familia Para ese hijo Si fue un embarazo inesperado Fue un embarazo deseado por Dios Dios quiere que nazcan En una familia Bajo el matrimonio Pero si desafortunadamente Han caído en pecado Se han dejado llevar Por un momento Hay que asumir Las consecuencias Si llegan A abortar Sacan a Dios De su corazón Pueden tener Las comunión Y pueden tener Consecuencias terribles En su alma Quitar a Dios De lo peor Que puede haber Yo les invito A ustedes A que sean valientes A que reciban Ese niño En nombre de Dios A que acepten La vida A que vayan A confesarse Reciban El perdón De Dios Y la gracia De ser padres Dios no les va A desamparar Es importante Una profesión Pero La mayor profesión Es ser hijos De Dios El mayor don Es ser padres Por eso yo les invito Que en esta noche Todos amemos La vida Le pidamos A Jesús Que es camino Verdad y vida Que nos llene De su luz Que nos llene De su gracia Que nos dé Razones En el orden Biológico Psicológico Pero principalmente Espiritual Razones De vida eterna Razones De tener De tener A Cristo En el corazón De tener A Jesús Que no nos Desampara Y que un niño Da la felicidad Da la alegría Da un deseo De superarse Y si ustedes No lo pueden tener Habrá alguien Que se los quiera Recibir Porque en ese niño Puede haber esperanza Para Colombia Puede haber esperanza Para tu familia Puede haber esperanza Para un hogar Yo les invito Que desde Jesús Vivamos la vida Y en ese momento Deseemos la luz Nuestro mundo Vive en oscuridad En la oscuridad De la muerte En la oscuridad Del pecado En la oscuridad Del egoísmo De pensar Solamente En sí mismo Como está Tu familia De oscuridad Como está Tu barrio Como está Medellín De oscuridad Como está Colombia De oscuridad Incluso Nuestro corazón Ha estado oscuro Por el pecado Por el pecado Por eso Señor De todo corazón Te imploramos Que vengas Con tu luz Que te imploramos Que vengas Con tu gracia Te imploramos Señor Que vengas Con el Palorar La vida Te imploramos Señor Que vengas A llenarnos De la felicidad De estar vivos De no rechazar Más nuestras vidas De no rechazar Más la vida Del inocente De no rechazar La vida Del enfermo De no rechazar Señor Nuestra existencia Porque tú Nos creaste Con un fin Porque tú No creas Seres inútiles Y es de ti Mamá Que eres La que En tu vientre Purísimo Trajiste A Jesús Creíste En la vida Te imploramos Que venga Y nos enseñes A amar La vida Tú Mujer De la dulce Esperanza En este día También te rogamos Por las mujeres Que no pueden concebir Porque cuántos niños Son abortados Cuántos vientres Se convierten En cementerios Cuántos niños Son asesinados Mamá Ayúdanos A ser valientes Y defender la vida De ser guerreros Defensores De ser probidas De defender a Jesús Que es la vida Yo les invito Que en un momento De silencio Repitan después De mí Señor Jesús Señor Jesús En esta noche Reparamos Reparamos Tu corazón Tu corazón Porque sufres Porque sufres Por cada niño Asesinado Por cada niño Asesinado Por cada vida Despreciada Por cada vida Despreciada Secamos Tus lágrimas María Secamos Tus lágrimas María Y queremos Comprometernos Queremos Comprometernos Solemnemente Solemnemente A defender La vida A defender La vida A defender La maternidad A defender La maternidad A defender Las mujeres A defender Las mujeres A defender La familia A defender La familia A defender La vida Espiritual A defender La vida Espiritual Te invito Que en este momento es mucho recogimiento vamos a cantar vamos a darle gracias a Dios por la vida y vamos a comprometernos a vivir nuestra vida con Él si estás en pecado mortal el primer acto de caridad que debes hacer con tu vida es irte a confesar porque pudiendo estar vivos estamos asesinando a Dios de nuestra alma comprometámonos a pedirle al Señor la gracia de valorar la vida espiritual la vida de Dios en ti y en segundo lugar vamos a comprometernos no delante de lazos no delante de una misión sino delante de Jesús y de María a defender la vida a formarnos a tener argumentos pero también vamos a comprometernos a ir a la marcha como el primer acto de amor por la vida que vamos a hacer a hacer por lo menos todo lo posible a decirle a Jesús que queremos valorar la vida cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar ni siquiera un embarazo inesperado sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza dependo solo de ti dependo solo de ti cada día que pasa crece en mí la confianza crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti sé que debo esforzarme no dejes de ayudarme dependo solo de ti dependo solo de ti y lees que tu amor me sostiene fuerte desde tu corazón pidámosle a Dios las gracias y es que tu amor me sostiene para hacerle fiel en todo momento y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así no hay duda sé que es así vamos fuerte y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene cántaselo a Jesús al que te ayuda al que te da la gracia y es que tu amor me sostiene al que es el camino la verdad y tu vida no hay duda sé que es así nuevamente hombres y mujeres fuerte y es que tu amor me sostiene y es que tu amor sí señor sosténnos y es que tu amor me sostiene en las dificultades en las pruebas y es que tu amor y es que tu amor me sostiene no hay duda sé que es así no hay duda sé que es así ver en fe última vez con fuerza con fe y es que tu amor me sostiene el amor de Dios y es que tu amor salga de nuestro corazón y es que tu amor y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay duda no hay duda sé que es así no hay duda sé que es así dependo solo de ti dependo solo de ti yo te invito a que en este momento alces con cuidado la vela como una ofrenda de un niño por nacer a Dios vas a decirle Señor yo te ofrezco este niño que sea esta velita una ofrenda un símbolo de un niño para que hoy no se aborte más por esa mujer que en este momento está desesperada para que con esta oración con este Padre nuestro con esta Ave María y con esta Gloria ella reciba gracias y haya alguien que le ayude y se arrepienta de todo corazón y no aborte vamos a decirle al Señor que dé muchas gracias en este momento y mujeres que quizás hayan abortado se puedan perdonar crean que Dios les da una segunda oportunidad que ese bebé intercediendo por ellas y que pueden reparar defendiendo la vida quizás no vuelva la vida de ese hijo pero puede evitar que muchos más niños se asesinen yo les invito que den mucho recogimiento en fe Señora coge esta oración y vayamos apagando esa vela porque va ahora a encenderse la vela del corazón y llevamos la mano al corazón después de apagar la vela con cuidado no regar la esperma por favor porque hay que cuidar el sitio cuando apaguemos la velita nos vamos a poner de pie nos vamos a acoger todos y nos vamos a abrazar y vamos a ofrecer este Padre nuestro de María y Gloria por estos niños por nacer y por nosotros para que el Señor nos dé la gracia de defender la vida que nosotros nos convenzamos de que podemos ayudar una luz sola es muy poquito ilumina muy poquito pero ahorita lo vimos si son muchas luces ilumina todo el lugar tú haces falta en la marcha de mañana tú eres importante Jesús se conmueve al ver tu esfuerzo por eso vamos a hacerle con todo el amor este Padre nuestro de María y Gloria para que desde Jesús defendamos la vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos oh Dios oh Dios tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María tu madre de todos ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Escucha en el cielo, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, 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 Ave María. para que no hayan obstáculos y para que con ella se salven muchas vidas Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén ¿Quién como Dios siga la vida siga la vida